En silencio. Veo muchas caras conocidas, pero me gustaría que se presentaran solo los alumnos nuevos. Por favor, empecemos contigo. Me llamo Elisa. Ay, Elisa, mi amor. ¡En silencio! Alfonso, te voy a pedir que te comportes. Perdón, maestra, se me salió. ¡En silencio! Puedes continuar. Yo crecí en satélite, pero mi familia y yo nos venimos a vivir a Guapa, y por eso me cambié de escuela. Ya, he estado. Muy bien, te puedes sentar. Saquen sus cuadernos y copien el programa de matemáticas de este año. Ya hiciste el primer aso del año. Sí, mamá, sí, se me salió. Es que siento que estoy enamorado de Elisa. Ay, eres un tragado. No sé qué le ves, si nota que esa chava es medio rara. Claro que es rara, es fuera de este mundo. El planeta del mismo universo. Es copia. Ocho, Ocho. Ey, mi hijo, ya deja de ver tanto a la nueva. Es muy linda, en verdad me encanta. ¿Y entonces por qué no le hagas? ¿Cómo crees? No tienes nada de malo. Aparte tienes el pretexto perfecto. Con eso de que es la nueva. Pues sí, mira, no tiene nada que perder. Pues como nadie la conoce, seguro voy a hablar contigo. Tienes razón. Hola. Hola. Aparte de querer saludarte para conocerte, te quiero avisar que te voy a denunciar a nuestra belleza México. Porque seguro vas a ganar. Por lo guapa que eres. No te metas conmigo, idiota. Hola, guapa. Eres un estúpido. Te trajo las papas para que seamos amigos. Oye, entiende de una vez que no quiero que me hables. No es para que te enojes conmigo. Con una sonrisa te verías más bonita. Ja, ja, ja. No me interesa que me veas bonita. Y no te lo vuelvas a acercar porque eres un odioso, idiota. No te lo vuelvas a acercar. Si tú le haces reír, estoy segura que te va a ver con ojos de amor. ¿Tú crees? Porque Elisa ya me dijo que soy un odioso. Ay, no te preocupes, hijo. Yo te voy a ayudar a cambiar esa impresión que tiene Elisa de ti. Y empiece a ser tu amiga, sí. Escúchame. Mañana llegamos a nuestro bebé. Elisa, 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 Elisa. Toma, tómate. ¿Quién es lo eres? No quiero nada porque no me gustan los chocolates. Pero, pero si el chocolate es el dulce del amor. Ay. ¿Pero qué hice? ¿Estás segura, mamá? Sí, hijo. Si una cosa no funciona, hay que intentar otras. Pero ni siquiera me recibió la caja de chocolates. Ay, pues porque no le gustan los chocolates. Ella misma te lo dijo. Bueno, tan siquiera sirvió para saber que no le gustan los chocolates. Hay mil maneras de conquistar a una mujer. Las flores son infalibles. Toma. Está bien. Lo voy a intentar. Sí, mi vida. Uy, uy, uy. Suerte. Mucho. Voy a intentar todo. Flores para la flor más bella. Toma, son para ti. Sí, sí, sí. Tampoco le gustan las flores. Pues es que le gustan. No quiero. Yo voy. Yo voy, yo voy, yo voy. No te vi. No te preocupes. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Sí, gracias. También. Bueno, luego nos vemos. Cuídate. Pues, pues no parece mala onda. Pero lo he dicho. Algo raro. Tienelita. ¡Olé! ¡Es portero! ¿No me dice que él está conmigo? Sí. Eso es que siempre decía que Liz era muy rara. Pues ahora la rara es de mí. Ya déjales que se hagan bolas ellas, ¿no? Pues vamos a seguir jugando. ¡Órale, va! ¡A darle! Para mañana quiero que me traigan hechos los ejercicios de la página 15 de su libro. Se pueden retirar. Ven. Ahora tú que te traes con Elisa. ¿De qué estás platicando? Ay, ¿qué tienen? Las amigas te pican y ahora Elisa es mi amiga. ¿Te vas? A ver, te te acercas. Oye, ¿cómo vas a ser tu amiga? Si antes ni la tratabas. Ay, yo nunca dije que no la pasaba. Lo único que decía es que era rara. Pero pues ahora que las conozco se me hace muy buena onda. Espero que no hay quien entienda a las mujeres. ¿Cómo? Toma, hijo. En esta tarjeta le puedes escribir una bonita dedicatoria a Elisa. Ay, por favor, Dulce. Mamá. Mamá. ¿Esas son coxilerías? Ay, claro que no. A las mujeres nos encantan los detalles porque somos románticas. Y este es un detalle muy bonito. ¿Por qué Poncho puede expresar sus sentimientos? Ya ni caso tiene, mamá. Ya me convencí de que Elisa nunca me va a pelar. Ay, si en realidad te gusta tanto. No te puedes dar por vencido tan rápido, mi amor. ¿Tan rápido? Si yo intenté hablar con ella, darle chocolate, regalarle flores. Si de nada sirvió. Parece que Elisa me obvia. Ay, no lo creo porque eres un niño muy lindo. Lo que tienes que hacer es saber qué es lo que le gusta a Elisa. Pues lo único claro es que a esa chava no le gusta la garrapata. No le hagas caso a tu hermano. Lo que tienes que hacer es hablar con tus amigas. Ellas te pueden decir qué le gusta. Elisa no tiene amigos. Bueno, con alguien debe de platicar. Bueno, pues últimamente se estaba llevando con Oemí. ¿Ya ves? Oemí te puede ayudar. Ella te puede decir qué le gusta a Elisa para que la puedas conquistar. Bueno, es un sueño. Lástima que no me pegue. Y eso demuestra que todos los chavos son unos tarados. Oye, Elisa, ¿por qué siempre hablas más de los chavos? Solo digo la verdad. Los chavos son hombres. Todos los hombres son un asco. Vena. Ay, no digas eso. Por ejemplo, está Poncho, que es súper lindo. Aparte que es súper buena onda. Se muere por sí. No me lo vuelvas a mencionar. No quiero saber nada de él.